Buenas noches, señores. Hace un tiempo que habíamos tomado un asunto bastante largo porque estábamos en otro aspecto profesional, laboral y empresarial. Así que a partir de hoy ya retomamos lo que va a ser nuestra programación regular de Bajo Mis Ojos. Recuerde que Bajo Mis Ojos es una producción del periódico El Faro Latino y que se transmite por Facebook, Instagram, YouTube, desde luego por el streaming de nuestro canal El Faro TV, perteneciente al periódico El Faro Latino. El Faro Latino, el periódico de la diáspora dominicana. Señores, y hay muchas cosas, hay muchos comentarios sobre noticias, especialmente de la República Dominicana. Pero en este momento, nosotros, como siempre nos hemos caracterizado, tomamos muy en serio lo que es el nombre del periódico El Faro Latino. Y tomamos muy en serio de lo que es el carácter moral del nombre de quien les habla Esteban Cabrera, director de dicho medio. En los últimos meses hemos sido severamente atacados, atacados por un sector político de la República Dominicana que todavía no entienden cuál es el rol de la prensa. Y en ese equívoco, nosotros hicimos unos cuantos reportajes sobre irregularidades en las estructuras del partido La Fuerza del Pueblo en el estado de Pensilvania. Justamente porque recibimos múltiples denuncias, múltiples denuncias sobre que los dirigentes de la fuerza del pueblo del estado de New Jersey estaban maltratando a los compañeritos de la estructura de esa organización del estado de Pensilvania. En esos reportajes y esas coberturas de esas denuncias, tuvimos que mencionar a los que estaban siendo tildados por los dirigentes medios de esa organización, que son el dirigente Flavio Olguín, de la dirección política, de la dirección central de la fuerza del pueblo, que es la persona que tenemos ahí en pantalla en este momento, del estado de New Jersey. Concomitantemente con dos dirigentes más, que son de izquierda a derecha, Flavio Olguín, Alfredo Rodríguez Ascona y Máximo Antonio Corcino. Ellos tres se dieron a la tarea de no tolerar que el faro latino es un periódico con una gran incidencia en la diáspora dominicana y como somos un medio independiente, a nosotros nos llaman de todas las latitudes para los ciudadanos hacer sus denuncias y como nosotros en el periódico El Faro Latino no cobramos por artículos, por noticias, ni por denuncias, como hacen muchos mercenarios, entonces nosotros tenemos una cobertura muy importante en la comunidad dominicana de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. El respeto ganado de 19 años de historia del periódico El Faro Latino, nosotros no permitimos a nadie, escúchelo bien, a nadie que venga a hacer un atentado al carácter moral de esta organización y mucho menos se lo vamos a permitir a la delincuencia política, porque hay políticos y hay delincuentes políticos y esos delincuentes políticos son aquellos que no admiten un cuestionamiento ni una crítica a los actos vandálicos y a los desafueros políticos que viven haciendo para mantenerse en posiciones que nunca han ganado de una manera democrática en un escrutinio interno de ninguno de los partidos a que han pertenecido. A raíz de estas denuncias que nosotros, con todo el carácter, asumimos, entonces vino un ataque desmesurado a nuestro periódico, vino un ataque desmesurado a el director, que es la persona que les habla en estos momentos, fuimos acusados por el señor Flavio Holguín de ser un libelo periodístico, de ser una persona sin espíritu, de ser una persona sin valores, de no ejercer nuestro trabajo con profesionalismo y todo tipo de epítetos despectivos en contra de un servidor y en contra del periódico El Faro Latino, que es el periódico de la diáspora dominicana. Es entonces, cuando la dirección del periódico El Faro Latino decide, decide investigar quiénes son los detractadores de esta corporación de noticias y de información. Entonces, publicaron en ese artículo de autoría de Flavio Holguín, que utilizó un mercenario vendido y comprado, que no tiene un ápice de moralidad en la ciudad de Nueva York, que no vale una guayaba podrida en la ciudad de Nueva York, porque todo el mundo sabe que ese mercenario vive del chantaje, la mentira y el oportunismo, y de vender y cobrar por un artículo noticioso. Razón por la que fue exiliado del periódico El Faro Latino y todos sus artículos borrados, porque aquí, aquí no aceptamos mercenarios, ni personas vendidas y compradas, porque nosotros no negociamos con la información seria que se les debe llevar a la comunidad. De este modo, señoras y señores, los señores, esos tres señores que quisiera que el señor director me lo vuelva a poner en pantalla, aquí tenemos de izquierda a derecha a Flavio Holguín, Alfredo Rodríguez, un ex diputado de Ultramar, y el de la derecha, Máximo Antonio Corsino, ex consul de Nueva York y ex ministro consejero de la OEA. El del medio, ya dije, ex diputado de Ultramar, y el del medio, ya dije, ex diputado de Ultramar, y el de la izquierda, Flavio Holguín, que es su verdadero nombre, Flavio Emilio Holguín Barona, Flavio Emilio Holguín Barona, ex vice consul de Nueva York y ex ministro consejero ante la OEA. ¿Qué hicimos? Quisimos saber por qué ellos estaban cuestionando el periódico El Faro Latino y su director. Los dos de la derecha dicen que ellos no tienen nada que ver con la denuncia que hizo el otro, pero en el mismo artículo donde se le hace un atentado a la libertad de prensa al periódico El Faro Latino, más abajo salieron ellos dos con dos declaraciones apoyando la declaración del primero, ocultada en la defensa de la estructura de la fuerza del pueblo de Nilesi. Eso se llama delincuencia política, eso se llama irresponsabilidad, tirar la piedra y esconder la mano. Ahora están de frente, ahora están de frente contra el periódico El Faro Latino, sino que los estamos investigando los tres y como son personas que se presentan ante la comunidad como impolutos, como personas serias, como personas incuestionables, entonces abrimos una investigación de su paso por los cargos públicos que han desempeñado los tres. El primero que hemos empezado a, vuelva a la foto por favor señor director, que hemos empezado a investigar ese Flavio, Emilio, Holguín, Barona, el de la izquierda. ¿Qué encontramos? Ahora si quisiera señor director que usted ponga el documento, el documento que aparecía hace rato atrás, el que tiene los highlights amarillos, por favor. Basado en una investigación periodística que abrimos, en donde queríamos o queremos saber cuál ha sido la conducta de estos tres exfuncionarios del gobierno dominicano. Pedimos bajo la ley de libre acceso a la información pública de la República Dominicana, todos los documentos relativos en posesión del Ministerio de Relaciones Exteriores del señor Flavio, Emilio, Holguín, Barona, en sus funciones como ex-vicecónsul y ex-ministro consejero ante la OEA. ¿Y qué encontramos? Bueno, rápidamente y en un plazo admirable que queremos felicitar, en la aplicación de la ley de libre acceso a la información del Estado Dominicano, porque eso da muestra de cierta transparencia y de responsabilidad, y le manda una señal a todo el que está utilizando un cargo público para que respete y se respete. Entonces, señoras y señores, encontramos nada más y nada menos que el señor Flavio Holguín, Flavio Holguín cobró la suma de casi un millón de dólares, de casi un millón de dólares cobró este magnate por una botella, y que se entienda, botella en el argot dominicano, es una persona que recibe dinero como un sueldo de un trabajo que no realizó. cobró, quiere decir, que cobró desde el 2004 de manera continua hasta el 2020 cuando lo canceló el actual presidente Luis Abinader al llegar a la presidencia en el 20, lo cancela, lo extirpa de esa vida parasitaria y lo sacan de ese cargo. Pero las consecuencias son funestas, son tristes, porque nada más y nada menos, este exfuncionario, señoras y señores, cobró la suma de 54 millones de pesos, 782 mil, 4 mil, 54 millones, 782 mil pesos dominicanos, sin dar un golpe ni de tambora. Oiganlo bien. Entonces, si lo vemos de otra manera, esto significa que este funcionario cobró en dólares 978 mil 250 dólares. 978 mil 250 dólares. Ese cuadro que estamos viendo ahí, para que vean que esto tiene un carácter de seriedad en donde no cabe ningún tipo de duda ni especulación. Eso es un documento original del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, que certifica y entrega estos documentos al periódico El Faro Latino, bajo el rigor de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, nos entregaron estos auténticos documentos históricos que avalan lo que estamos diciendo en este momento. Entonces, lamentablemente, la República Dominicana, señores, está infestada de delincuentes políticos, que no hacen más que vivir como parásito de un país mister pobre, porque ellos tienen una pegada política. Un millón de dólares casi ha cobrado este magnate solamente porque es una activita de la fuerza del pueblo. Anteriormente, lógico está, fue una activita del Partido de la Liberación Dominicana, que cuando vieron que el bote se iba hundiendo, salparon, salparon, y se fueron junto con su emblemático líder, el doctor Leónel Fernández, a formar ese nuevo partido. Pero la historia que arrastran, el historial delictivo que arrastran, es tan grande, que yo no sé si el pueblo dominicano podrá tolerarlo, o lo podrá mínimamente digerir. Porque es vergonzoso, todos estos actos son extremadamente vergonzosos. Así que, Flavio Emilio Holguín Barona cobró la suma de 5,472 dólares, 5,472 dólares cada mes en promedio. No que necesariamente fue así, pero en promedio, cuando usted calcula los meses que sirvió el Estado Dominicano, y lo suma entre la cantidad que ganó, entonces eso te da a ti un promedio de 5,472 dólares cada 30 días por hacer nada, por hacer nada. Y eso son los que están cuestionando a un medio serio como el periódico El Faro Latino. Eso llora ante la presencia de Dios, un país que tiene los niños pasando hambre, que tiene escuela cayéndose, que tiene más del 30, 40% de la población viviendo bajo la línea de pobreza, aunque digan lo que quieran decir, aunque te muestren todas las estadísticas que quieran mostrarte, muérdate en un carro y métete a un barrio de Santo Domingo para que tú veas si es verdad que hay pobres o no, o hay gente que están viviendo por debajo de la línea de pobreza en su mayoría. Sin ninguna esperanza en la República Dominicana, porque es un Estado quebrado, que no le garantiza, no le garantiza a los ciudadanos ningún nivel de vida. Si no fuera por nosotros, los dominicanos que estamos en el exterior, que llevaban un mínimo de 10 mil millones de dólares, toda nuestra familia tuvieran muerta de hambre, tuvieran igual que Haití, igual, la única diferencia es que uno está en el oeste y otro está en el este, pero tuvieran la misma situación del pueblo haitiano, porque no hay, señoras y señores, no hay autoridades, uno viene, quita el otro, viene el otro, y después se juntan y arman su delincuencia y están todos apandillados en contra del bienestar de una sociedad que está muriendo de hambre, que está muriendo en la miseria, con todo tipo de carencia. Vaya a un hospital público para que usted vea, que una persona pierda una extremidad para que usted vea, si ya no perdió la vida porque el Estado no le garantiza nada, porque es un Estado vacío, quebrado, de promesas incumplidas. Entonces, continuamos explicándole a ustedes cómo estos delincuentes de cuello blanco han dilapidado los recursos de un pueblo mientras el pobre que le falta todo y ellos viviendo aquí, viviendo aquí como millonarios, solo porque son activitas de un partido político. La cosa que la diáspora dominicana está despertando y desde aquí se están armando diferentes movimientos para enforzar a la delincuencia política de la República Dominicana a que cumplan con su deber y piensen primero en el Estado Dominicano, en el desarrollo y en la población que está muriendo en la miseria. La clase media de la República Dominicana ya no encuentra qué hacer. Tienen que obligatoriamente tener cuatro y cinco el pluriempleo tienen que hacer para poder sobrevivir, para poder tener una casita aunque sea rentada y para poder comprar en el supermercado y para poder llevar el hijo a la escuela. no le dejan oportunidad porque la clase política se lo roba todo, todo. Es una corporación, se apandillaron los partidos políticos con los empresarios corruptos para asaltar la salca del Estado Dominicano. Entonces, seguimos con Mr. Flavio Holguín, Flavio Emilio Holguín, Barona. Solo como Vicecónsul este magnate cobró por concepto de viáticos la suma de 174,850 dólares. Puede volver aquí, señor director, 174,850 dólares, casi 10 millones de pesos dominicanos. por favor, señor director, regrese la cámara acá. Gracias, muy amable. Entonces, de gasto de representación cobró la suma de 279,000 dólares. De gasto de representación, señores, monto superior a los 15 millones de pesos dominicanos y por concepto de regalía pascual, cobró una suma superior a los 20,000 dólares norteamericanos, otro monto separado de casi 10,000, de casi 10 millones de pesos dominicanos. Sin embargo, esta investigación no encontró evidencia, señores, no tenemos evidencia de que este funcionario pagó ese monto de renta, es decir, que le dieron 10 millones de pesos dominicanos, supuestamente, para pagar una habitación en Washington, D.C., y esta investigación no encontró evidencia de que ese funcionario pagó ese monto de 10 millones de pesos equivalente, en su equivalencia en dólares de esa habitación, porque no iba, él no iba a la a la OEA, él fue unos cuantos meses cuando los huevos se le pusieron a peso y el sector del danilismo le impuso para no cancelarlo y votarlo, le impuso que fuera de mi yes donde vive por primera vez que fuera unos cuantos tiempos a trabajar allá para seguirle pagando y no cancelarlo, que fue un castigo que le dieron por su lealtad al expresidente Leonel Fernández en un conflicto interno antes de la división del PLD y Leonel salió, lo chancearon pero lo pusieron a trabajar unos cuantos días, pero aplicaron todo eso, entonces, ¿qué hay ahí? Ahí hay lo que se llama, ahí hay reivindicación, ahí hay malversación de fondos públicos, por eso esta investigación está recomendando que el señor Flavio Emilio Holguín Barona sea objeto de una investigación mucho más amplia que esta que hemos hecho nosotros por la procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa conocida por sus siglas PETCA, tiene que ir a la PETCA y tiene que la explicación de cómo cómo fue que esos 957 mil 750 dólares casi un millón de dólares estamos hablando, eso te da eso desde luego que te da un balance en pesos dominicanos superior a los 54 millones de pesos que este Bolsú agarró sin dar un golpe ni de tambora entonces viene a cuestionar a los medios serios a los periodistas serios que estaban haciendo la comunicación responsable aquí en la diáspora los otros dos y volvemos a la foto de los tres gángsteres por favor a esos tres por favor colóquenme la foto de los tres conspicuos de esas tres hierbas aromáticas mírenlo ahí mírenlo ahí los impotentes los impolutos el flamante ex diputado el flamante ex consul el flamante ex consul y ministros consejeros de la OEA tienen más cargo que el dinero que se cogieron entonces vamos uno por uno a presentar cuánto dinero tomaron del estado dominicano en la mayor parte de las veces sin haberlo justificado con su labor de servicio y vamos a llevarlo uno por uno primero vamos con Flavio Holguín de los cuales son tres artículos que vamos a publicar con todos los detalles porque estos son los titulares esto que estamos dando en el día de hoy son los titulares porque las noticias las cosas grandes y vergonzosas vienen en detalles vienen una por una al pasito señor Flavio Holguín no se preocupe con calma que nosotros ahora vamos ahí proporcionando todas con mucha calma todo lo que nos llegó y son documentos serios del ministerio del ministerio de relaciones exteriores de la república dominicana de la cámara de diputados porque son informaciones oficiales por eso la estamos poniendo y presentándola para que no crean que Esteban Cabrera ni el faro latino están inventando nada no estamos inventando nada entonces otras cosas y podemos volver aquí señor director por favor otras cosas muy preocupante es que esta investigación que estamos llevando a cabo no encontró evidencia de presentación periódica ante el AIAS de la planilla del señor Flavio Orguín Flavio Emilio Orguín Barona de esos casi millones de dólares no aparecen que pagó los impuestos de esos casi millones de dólares y no puede decir que fue que se lo ganó en la república dominicana porque fue un cargo vinculante vinculante a los Estados Unidos tampoco encontramos evidencia y esto es más serio todavía tampoco encontramos evidencia de que el señor Flavio Orguín entregó su documentación como lo debe hacer cualquier ciudadano americano o cualquier residente permanente de los Estados Unidos que acepta un cargo diplomático de cónsul de un gobierno extranjero porque es obligatorio entregar su documentación y acreditarse por el Departamento de Estado si usted no hizo eso que Dios lo pueda confesado y si usted se ganó casi un millón de dólares y usted no presentó los impuestos que Dios lo pueda confesado otra vez porque las cosas no son como ustedes se creen ustedes vienen de un país donde lo desbarataron todo lo esquilmaron todo lo enlodaron todo empatanaron todo dejaron un país desbaratado vienen para acá y vienen con su sus mismas mañas a ejercer a los Estados Unidos a quebrantar las leyes también de los Estados Unidos a dañar el sistema a dañar la imagen del dominicano de los Estados Unidos porque como ustedes no tienen nada ni moral ni nada no tienen nada apariencia nada y son como la jibijoa calcomido por dentro usted lo ve bien trajeado bien bonito hablando chulísimo y por dentro son son un equereto vacío frío y calculadores al servicio del mal donde quiera que llegan porque no saben hacer nada bien hecho no saben lo que es ganarse la vida con dignidad no saben lo que es trabajar 10 15 horas como hace un servidor al que ustedes quisieron venir arrastrar por los laberintos lúgubres y espantosos en que ustedes se desenvuelven quisieron arrastrar a Esteban Cabrera y se equivocaron miren ustedes eligieron el enemigo equivocado eligieron el enemigo equivocado porque conmigo van a tener van a tener que le hagan la ropa bien clara bien clara entonces ante todas estas cosas tan delicadas que le estoy mencionando porque le estoy dándoselo como consejo se lo estoy dando como consejo para que cuando las desgracias le caigan encima sepan ser bien varoncitos sepan ser bien contestatario y responsable para enfrentarse a su propia realidad y pónganlo bien a los otros a los otros pónganlo bien póngan sus balbas en remojo porque nada más no son esos tres que están ahí nada más no son esos tres que han sido funcionarios públicos aquí hay una cantidad enorme una reserva enorme de tigrazo que tienen millones de pesos que no encuentra que hacer con ellos porque el consulado de esos donde estuvo con Sino por ejemplo el de Nueva York que se llevan 5 millones 5 millones de dólares se los lleva el consul de esos de ahí se llevan 5 o 4 millones de dólares por año de ahí de ese consulado porque los consulados son agencias de delincuencias es una cosa que el establishment político lo tiene para resolver presiones políticas para darle botella a la gente y beneficiar o a un inversionista de la campaña o a un representante de ese partido para que venga y se haga multimillonario y nosotros pagando pasaporte a 160 dólares nosotros pagando hasta carta hasta carta de ruta que es una carta firmada con un sellito por 160 100 150 dólares porque también nos engañan por ejemplo un dominicano puede viajar sin ningún problema a su país con el pasaporte vencido ellos dicen que no y te meten miedo y te dicen que te va a devolver la línea para que tú vayas y le des 160 dólares por una porquería de carta que no la necesita es un atraco los consulados son un atraco los consulados dominicanos son negocios son estafetas de negocios privadas para esos tigres y quien paga eso nosotros la diáspora somos los que pagamos el servicio carísimo ineficiente que te pueden dar viaje no importa que tú vengas de un estado lejísimo que tú tengas que pagar hotel o regresar te lo hacen fríamente a ellos no les importa a esa gente no les importa nada lo que les importa es su cuarto vinieron a hacerse millonario aquí y a burlarse de todos nosotros se va a acabar todo eso se va a acabar todo eso la delincuencia de la clase política en los Estados Unidos la van a terminar porque la van sí o sí la van a terminar aquí aquí ustedes no van a poder ejercer la delincuencia se van a tener que ir a otro país porque en Estados Unidos no va a ser porque esto es un estado que es un régimen de consecuencias y ustedes van a pagar la consecuencia lo que pasa es que nadie lo está llevando a ustedes a donde tienen que donde tienen que estar que es en los tribunales y pasarles la información a las autoridades a que lo vean a ustedes en el sitio que merecen la delincuencia de cuello blanco le llegó su turno le llegó su tiempo a los Estados Unidos aquí aquí van a tener que hacerlo bien o le van a cerrar todo la porquería de consulado otra vez toda la porquería de consulado siguen haciendo porquería siguense robando elecciones siguense robando diputaciones siguense robando cinco millones de dólares de los fondos de las elecciones no sigan sigan depositando y sacando dinero ochocientos mil dólares sacaron a Nueva York los delincuentes de la Junta Central Electoral de cajeros automáticos por lo que el Banco de América tuvo que cerrarle la cuenta al consulado dominicano que manejaba las cuentas de la Junta Central Electoral en el 2020 delincuentes eso no lo hacen ni los tigres que salen de la cárcel y ustedes lo están haciendo en los Estados Unidos y se robaron esos cinco millones de dólares el faro latino investigó eso hizo el libro la cara rota de la diáspora lo presentó hicimos los sometimientos en Santo Domingo y ninguno ha caído preso entonces vamos a buscar la justicia aquí vamos a empezarlo a amarrar aquí vamos a empezarlo oye que los políticos sepan que aquí no pueden venir a hacer su barrabasada y eso es lo que va a suceder eso es lo que va a suceder por hoy lo vamos a dejar aquí pero hay muchísimas más informaciones sobre la delincuencia política de los dirigentes de la fuerza del pueblo en el estado de New Jersey faltan dos artículos para Flavio Holguín tres para Alfredo Rodríguez Ascona y tres para Máximo Antonio Corcino que tengo todas las informaciones que nos las dio el estado dominicano de cuánto dinero gastaron ganaron y cómo se lo ganaron y qué hicieron ellos para ganarse ese dinero que fue nada así que vámonos a irnos a una pausa comercial y en breve regresamos saludos soy Esteban Cabrera autor del libro La cara rota de la diáspora te invito a leer sus contenidos porque narran los eventos funestos del fraude electoral y desfalco económico a los fondos de las pasadas elecciones del 5 de julio en el exterior En el libro La cara rota de la diáspora encontrarán la verdad y solamente la verdad Hermanos les invito a leer el libro La cara rota de la diáspora Apoyamos el libro La cara rota de la diáspora Las mentiras de las pasadas elecciones en el exterior serán descubiertas en el libro La cara rota de la diáspora Otro beneficio de Fibra Cina es que Fibra Cina combate la obesidad te ayuda a adelgazar te ayuda a bajar de peso Fibra Cina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer además absorbe todos los tóxicos grasosos todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso Fibra Cina está diseñada para la gastronomía hispana es tan hispana como tú Fibra Cina la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya bien señores y quería hablarle por lo menos de algo bueno halagador y reconfortante quería darle una noticia buena en medio de toda esta parafernalia y es que surgió surgió en el seno de la comunidad hispana lo que es la primera tienda modernísima electrónica virtual de celulares y accesorios y tecnología teclatech 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 a tu alcance es una tienda online de tecnología de alta calidad y que y que empezaremos a darle detalles ahí tenemos un hermoso y elegante banner de teclatech ahí lo ven los mejores precios en accesorios y celulares consolas y todos los equipos electrónicos que se necesitan en el diario vivir lo tiene teclatech y estaremos dando como le dije grandes detalles de los grandes especiales y de todas las facilidades que tiene teclatech teclatech como su nombre lo indica está al alcance de una tecla de tu tener todas las cosas que necesita en tu casa con un delivery rapidísimo y esto viene en grande los detalles de todos los las actividades comerciales de esta importante corporación que se incorpora que llega a la comunidad hispana teclatech espérenlo a través de este programa de este canal y del faro latino el faro latino el faro latino punto com el periódico de la diáspora señores y hemos llegado al feliz término de esta programación para el día de hoy y les recomendamos que sigan sigan el periódico el faro latino en el faro latino punto com porque estaremos dándole todos los detalles de el desenvolvimiento de estas investigaciones sobre la delincuencia política dominicana especialmente lo tigre que tiene la fuerza del pueblo en el estado de mi jersey será hasta mañana cuando estaremos una vez más aquí con su programa bajo mis ojos hasta entonces el faro latino tv presenta bajo mis ojos con esteban cabrera con esteban cabrera